Debemos de estar anunciando ya los Reyes Infantiles, ya los tenemos, los Reyes del Carnaval ya de grandes ya se nombró, eso es como vamos ahorita. Vamos a reunir a todas las reinas posiblemente el 11 de agosto, hagamos una presentación ya con un show, una especie de show, ya no nada más de los Reyes del Carnaval 2018, sino también de los Reyes Infantiles y todas las reinas que participarían en el Carnaval 2018. Y sí fue tardado, obviamente se conjuntan varias cosas, los papás tienen que ser amigos, tienen que tener un capital para poderlo invertir, se tienen que poner ellos de acuerdo, el niño pues siempre tratan de que sea alguien que ya tenga la costumbre de bailar y demás, y sí pero ahorita ya llegamos a un acuerdo de quién sería y próximamente los vamos a invitar para dárselos a conocer. Les invitó a varias ya directamente que sabemos que les gusta, los que se interesaron, nos presentaron un proyecto pequeño, ya está fuera obviamente de la convocatoria porque ya no estaba dentro del marco de la fecha. El tiempo siempre es un factor de ventaja para todo, te da oportunidades de pensar lo mejor, de crear más en la idea, de afinarla, de presentar un proyecto mucho mejor elaborado. Sí. Por этом.